¿Qué tal? Mi nombre es Sergio García, soy estudiante del SENA y en esta ocasión estoy haciendo un video para un taller de amplificadores de baja señal, por lo que analizaremos este montaje de dos formas. Para la polarización por división del voltaje, tenemos el método aproximado y un posterior método de Tm. Por lo cual, tenemos un Vccx el voltaje de la fuente, que también se expresa anteriormente. Este voltaje de la fuente Vcc es igual a 10 voltios. También tenemos una resistencia colector, una resistencia emisor, una resistencia 1 y la resistencia 2, con sus respectivos valores, lo que vemos aquí. Rc, resistencia colector, Rb, resistencia emisor, R1 y R2. Podemos ver cómo está constituido un transistor para su análisis teórico, por la base, el colector y el emisor. En este tipo de análisis, la corriente beta es más o menos, casi un valor aproximado a 0, por lo que es mejor que el voltaje colector sea mayor al del emisor, para que la corriente beta no afecte. Como aquí lo podemos ver, resistencia y voltaje, resistencia de emisor. Estos valores los conseguimos de analizar este pedazo, que es el voltaje colector emisor es igual a Vcc dividido 2, lo cual es igual a 10 voltios de la fuente dividido en 2, igual nos da 5 voltios. Esta partecita la analizamos así, puesto que para hallar los valores de R2, del voltaje R2 y voltaje R1, necesitamos que el voltaje colector sea mayor al del emisor, por lo cual lo colocamos así. Y voltaje R2 es igual a voltaje RE, lo que vemos acá, más voltaje base emisor, que siempre va a ser igual a 0,7 voltios. Puesto que en este transistor consideramos que es de silicio y en estos transistores el voltaje base emisor siempre va a ser de 0,7 voltios, lo cual nos da 1,7 voltios, lo cual tendremos que comprobarlo con el análisis de Temi, para saber si nos dio bien el análisis por el método aproximado. También podemos ver que el voltaje R1 es igual a Vcc, voltaje de la fuente, menos el voltaje R2, el cual es el que acabamos de sacar. Esto nos tiene que dar 8,93 voltios. Y este valor también lo tendremos que poner a prueba por el método de análisis de Temi, por lo cual seguiremos a este análisis. En este análisis podemos ver que este mismo circuito anterior, lo tendremos que convertir en un circuito para el análisis de Temi, el cual dice que tiene que estar una fuente de voltaje en serie con una resistencia, lo cual nos va a hacer siguiente a este análisis. Podemos ver que el voltaje Vcc es el mismo que hay acá, y este voltaje 10 voltios es el mismo voltaje Vcc, sino que al reacomodar los elementos quedó de esta forma, pero es la misma fuente de voltaje. Porque esta resistencia de 3,3 kOhm es esta misma, es la misma resistencia que el lector, esta de 1 kOhm es la misma resistencia de emisor. Esta de 2,2 kOhm es la misma resistencia de 12, y esta de 10 kOhm es esta, sino que a la hora de reacomodar el circuito nos quedó así. Entonces, para su análisis por el método de turning, podemos ver que todo este circuito ya está transformado. O sea, lo que está después de los puntos A y B es desechado en este análisis, por lo cual solo nos quedaría esta parte, que es la que tenemos aquí. Con la resistencia 1 de 10 kOhm y la resistencia 2 de 2,2 kOhm, y obviamente la fuente, el voltaje SC, que es de 10 voltios. Y pues, un beta es igual a 150, que lo tendremos en cuenta después. El voltaje de turning tiene que ser igual a voltaje R2. Porque sabemos que en los circuitos que están colocados en paralelo, el voltaje siempre va a ser el mismo, pues porque están conectados en las mismas terminales. O sea, el nodo de acá y el nodo de acá, pues están conectados en paralelo, entonces por lo cual el voltaje tiene que ser el mismo en estos dos puntos. El punto A y B, y en el punto de la fuente de voltaje. Entonces, por lo cual el voltaje de turning tiene que ser igual al voltaje de la resistencia 2. O sea, que el voltaje que hay acá es el mismo voltaje de turning. Entonces, podemos ver aquí que el voltaje R2 es igual a BCC por R2, BCC por R2, sobre R1 más R2. O sea, lo que estamos haciendo aquí es una análisis por división de voltaje. Por lo cual eso es lo que estamos haciendo para la polarización del transistor. Lo cual es igual a 10 voltios por 2,2 kilomios sobre 10 kilomios más 2,2 kilomios. Lo cual nos va a dar un valor de 1,8 o 1,80 voltios. Por lo cual el voltaje de turning va a ser igual a 1,80 voltios y el voltaje R1 va a ser igual a 8,2. Pues ya es por simple lógica porque si el voltaje de la fuente era de 10 voltios y el voltaje que hay acá, al resumirlo ya por análisis de turning, es de 1,8 voltios, pues la resta de 10 voltios por 1,8 nos va a dar 8,2 voltios y es el voltaje que hay aquí en esta resistencia. Entonces, por consiguiente, seguimos para encontrar la resistencia de turning. La resistencia de turning se halla entre el paralelo de R1 y R2, pues porque están conectados de esta forma. Entonces es como decir que esta resistencia está acá y pues esto es un circuito paralelo. Con lo cual hallaremos que la resistencia de 1 de 10 kilomios y la resistencia de 2 de 2,2 kilomios están en paralelo. Y para hallar estos valores decimos que la resistencia de turning es igual a 10 kilomios por 2,2 kilomios sobre 10 kilomios más 2,2 kilomios. Lo cual es igual a 22 kilomios al cuadrado sobre 12,2 kilomios. Entonces, para resolver este pedazo de la operación, sabemos que podemos cancelar este kilomio al cuadrado con este kilomio y nos va a quedar un kilomio. Lo cual nos da la resistencia de turning 1,8 kilomios. Entonces, podemos ver que es consistente el resultado. Para hallar la corriente beta, que es igual a voltaje de turning menos el voltaje de base emisora, que ya sabemos que es 0,7 voltios, que internamente es como si tuviera un diodo de silencio. Entonces, por eso es el valor de 0,7 voltios sobre la resistencia de turning, que la acabamos de hallar, 1,80 kilomios, más el beta, que era el que habíamos encontrado aquí anteriormente, que es de 150, por la resistencia del emisor. Entonces, eso va a ser igual a 1,80 voltios, que es el valor de turning que hallamos anteriormente, menos 0,7 voltios, que es el valor del voltaje de base emisora, sobre 1,80 kilomios, que es el valor de la resistencia de turning, más 150, el valor de beta, por 1 kilomio, que es el valor de la resistencia de emisor. Entonces, eso nos va a dar un valor de aproximadamente 7,24 microamperios. Entonces, toda esta operación nos va a servir para hallar los siguientes valores. La corriente colector, que es igual a base por corriente beta, es igual a 150 por 7,24 microamperios, que fue el valor que hallamos anteriormente. Entonces, esto va a ser igual a que la corriente colector sea igual a 1,08 miliamperios. Entonces, en este análisis, tendremos en cuenta que la corriente colector es casi o igual a la corriente emisor, por lo que podemos utilizar el mismo valor. Entonces, tenemos en cuenta que, ya con estos valores, podemos hallar el voltaje en la resistencia colector y el voltaje en la resistencia emisor. Aquí ya tenemos la corriente y la resistencia. Entonces, por la ley de Ohm, podemos hallar el valor del voltaje y la resistencia. Puesto que el voltaje es igual a corriente para la resistencia. Entonces, el valor de la resistencia colector es igual a 1,08 miliamperios por 3,3 kilomios. Eso es igual a 3,56 voltios. Y el valor de la resistencia emisor con la misma corriente por 1 kilomio va a ser igual a 1,08 voltios. Entonces, para finalizar esta parte, podemos decir que el voltaje colector emisor, que es igual a Vcc menos voltaje resistencia colector más voltaje resistencia emisor, o sea, todos esos valores, va a ser igual a 5,36 voltios. Lo que continuaremos en el siguiente video, para terminar de analizarlo por su método en AC. ¡Gracias! ¡Gracias!